¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pará, aguantame un segundo que voy a arrancar el video Ahí, ahí, ahí Ahí sabe mejor Tenía que despejar el olor a caca que dejó defensor ¡Qué cuadro cagón! Le hicimos el hongo Como se merece el cuadro de la B este Hay que empezar a destacar El mejor jugador de la cancha El jugador que no falla El jugador que gana partido El jugador que siempre está Hoy Peñarol le debe prácticamente de los tres puntos Dos al hincha Dos a la tribuna Dos al que banca Dos al que grita Dos al que canta La verdad que hoy el campeón del siglo estaba hasta las tetas No que había un alfiler La AUF se preocupó Insistió y trabajó Para cagar el espectáculo Insistentemente, continuadamente Permanentemente pensando en arruinar Más de lo que está arruinado el fútbol uruguayo Un desastre, ¿no? Vamos a hablar del espectáculo en general No solamente del fútbol Un desastre La gente entró prácticamente por completo en el segundo tiempo Tanto que hablan del fútbol europeo La europetización Que la Europa, que la Comebol Un desastre Pusieron cuatro tipos a controlar 30.000 personas Si no querían pijotear Por, por, por Es un La verdad Son así Son así Digamos, ¿en serio quieren pijotear a Peñarol? Poniendo cuatro Sacándole Personal para controlar esa entrada Así Así Mirá que nosotros somos cortos, ¿eh? Pero la oferta, sí ¿Cómo va a ser eso? Daña al espectáculo en general Más allá de 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 quién juegue Si vos querés hacer un fútbol atractivo Un espectáculo Donde La gente Compren Más entradas Donde vaya a ver más fútbol Donde vaya a ver Lo que venden, ¿no? Que es el fútbol No, no elejen a la familia del Del deporte Lo que hacen El que fue hoy con Con el hijo El que fue hoy con la familia completa ¿Eh? El hijo La nena La esposa La abuela Se comió Treinta minutos de espera Se perdió la mitad del partido Un partido que era la mayor atracción De lo que va del año Lo que es el fútbol local Y le quieren cagar la vida Bueno Por suerte El hincha de Peñarol siempre está Marca la diferencia Y hoy Jugó Hoy jugó Hoy jugó Porque Este cuadro Que venía ganando un acero ¿Está? A través de un error gigante De Cardoso Que ya Lo bueno de todo esto Es que confirmó Que no puede estar más Tiene un resorte en el pecho ¿Está? Digamos Fue a parar la pelota Va ¿No? A contenerla No solamente La rebota Que la rebota Con una dirección mala Porque Tenemos un vicio A rebotar la pelota Para el medio Digamos Nos encanta Estar con la cola Entre las manos ¿Por qué nos hace tanto mal? Cardoso ¿Qué te hicimos? ¿Qué te hicimos? Cardoso ¿Por qué? ¿Por qué? Estás con Empecinado En cagarnos la vida Cada pelota que agarra Cada pelota que Que le viene a los pies Tiene los pies elefantes Este muchacho Tiene el pie redondo Juega con la caja De los zapatos Voy a ser sincero Acá Piñarol Sufre de una promesa De Rullo Con Cardoso Insistentemente Poniendo a Cardoso Hoy Prácticamente En la mitad del partido Tendría que haberlo sacado Cardoso Ya sé Que no se suele Son un cambio arquero Ya sé Que no es protocolar Que no está bien visto Que No sé Pónganle el número Que quieran Pero hoy Lo sacaba Cardoso Es un jugador más Está entre los once Es un humano Bueno Creo Es un humano Tiene un rendimiento bueno Y tiene un rendimiento malo ¿Qué pasa cuando un lateral derecho Juega mal? No es el caso del Vasco Lo puse como ejemplo nomás Hoy El Vasco Se fue del vestuario Así Mirá Mirá Así Con Y dejó una zanja En el medio Un surco Un surco Que ya podrían aprovechar Con el tema De la falta Del agua Y mandar Y mandar Todo el hidrante Por ahí Viste Para No sé Si quieren Llevar el agua Del mar A otro lugar Utilícen al Vasco Que camine de piernas abiertas Y deje el surco Que va Ahí Te llega al litro Así La del Vasco Hoy De todas formas No me la como No me la como En el sentido De que De que Bueno Está mal puesto Justo Bueno No importa No me la como En el sentido De que No me sirve Tampoco Tener un jugador Que me rinde Un partido Excelente Dos partidos Engancha pa'l medio Es como que Es una bipolaridad Deportiva Permanentemente No me quiero perder El tema Cardoso Así Como lo digo En un lateral derecho Lo digo del golero Si anda mal Hay que sacarlo Lo clavaron como un zapato Error de él Se dio cuenta el mismo La siguiente jugada Fue a salir Y de pedo No nos clavaron Decí que salvó a Menose Pero de pedo No nos clavaron Tienen un problema De seguridad Tienen un problema De toma de decisiones Y que la presión Le afecta No sé que le pasa Pero le afecta No sabe si salir Si no salir En un momento Me quedo abajo Del arco Que pase lo que Dios quiera Y por lo menos La cago allá La cago acá Pero lo que pasa No te sirve Tener un golero Que esté duditativo Y con miedo Tiene temor Tiene temor Y así no puede Ser un capitán No puede ser capitán Hoy Por más que no me guste Por más que no quiera Por traición Historia El capitán Tiene que ser Sebastián Rodríguez ¿Qué querés que te diga? ¿No? Tiene que ser el loco Que por lo menos A ver Vos adentro de la cancha El capitán Dentro de su trabajo Y rol de líder A veces te toca Mear un compañero ¿Está? ¿A quién puede mear Cardoso? Porque a mí me dice Cardoso Vos tratá de correr Vos cerrá el orto Y atajá Es un manco Tenés un resorte En el pecho Tenés un amortiguador De 4x4 En cada tetilla ¿Entendés? Vos corré Y vos tratá Que no nos claven Ya como una vez Nos clavaron Entonces claro No tenés La autoridad Como para decirle Nada a nadie Y eso es un problema ¿Para qué está esto? De adorno Nomás El capitánato Bueno Esto es para que vean También Que en las buenas Soy De buscar Los detalles Como para la perfección A veces Que cuando perdemos Y sueno muy crítico Capaz que ahora Me van conociendo De que Voy buscando Los detalles Para la perfección En este caso Nosotros Estamos En un Primeros Con unos puntos De ventaja Cómodos Tampoco es que Tiramos la chancleta Pero Viendo Todo lo que Hicimos mal Con Alfredo Arias Que nos cagó la vida Un terrorista De humo Que nos hizo Retroceder Seis meses Por más que hayamos Salido campeones Podríamos haber estado Mejor Porque perdió Partido contra Río Perdió Partido contra La Luz No sé cuándo Un pan Partidos Al pedo Que pudo haber Por lo menos Rescatado un punto Y Nada Ni que hablar De Copa Sudamericana Después de eso Pianol Estoy totalmente Convencido Que se hubiese Arrancado Con Darío Rodríguez De un principio De año No sería mejor Entonces Eso Comprueba Netamente Que el pelado Vende humo Nos perjudicó No puede ser De que Una misma persona Una misma persona No Los mismos jugadores Con un técnico Diferente Tengan Las pelotas De dar vuelta Un resultado Que con Arias No tenían Algo Darío Tiene No sé Si Tiró Un pororo Que mató Una gallina Eh Hizo un zarabá Eh Pero algo Hizo Algo hizo No remontamos Un solo resultado Con Arias Pero Le hacían un gol Y ya sabía Merchamos O empatamos Hoy En un momento Me vino Como un déjà vu De En ese gol De Abed Hernández De cabeza Se me vino Como Viste El dibujito Animado Que muerde Así Y tiene un retroceso Y una imagen Y en un momento Lo vi a Carlitos de Lima Haciendo Tac ¿Entendés? En un momento Me vino Como una imagen Así Tampoco tanto Pero me vino Un poquito Como Eh Dije Una remontada Me voy a tocar Al baño ¿Entendés? Me exité Un poquito Me exité Un poquito No te voy a decir Que así Pero un poquito Como que No se me puso Dura 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 Pero Onda Viste Blanding Y con Como Así Como despiertita Despiertita Eh A ver Ya hablé De lo De lo malo Ahora quiero hablar De lo espantoso Kane Mendes Yo no sé Qué tipo de pasantía Ganó Kane Mendes Para estar en Peñarol De verdad No sé Si hizo un sorteo Eh De verdad No es un jugador menos Es un jugador menos Que suma Un jugador más Para el otro cuadro Tiene un vicio Por perder la pelota Él Acaba Cada vez que la pierde Si Él disfruta Tiene éxtasis Por perder la pelota Su objetivo En la vida Es Agarrar y perderla Cuenta las veces Que la pierde Yo nunca vi Una cosa Que se asimile Nunca había visto Un jugador así En mi vida En mi vida A ver Creo en la superación De las personas Si creo en la superación De las personas Porque ahí está La prueba El Vasco El Vasco Algo pasó Que vaya al mismo doctor A que lo practique La misma persona El Vasco Agarraba la pelota Y corría para adentro Y corría para adentro Y corría para adentro Hoy le bordó Y tiró un centro Y fue a gol Y ya había pasado Kevin Méndez Contra Danubio Tiró un centro Dos goles Dijo bueno Esto No tiene el fin Que yo quiero Voy a seguir agarrando La pelota Y me choco contra el lateral Porque no lo disfruto tanto Vamos a ver Eso de tirar centro Y caga los goles A Bel Hernández No se disfruta tanto Como choca contra el lateral A punta el lateral Pa La pierde Y contragolpe Entonces Es contraproducente Atenta Contra el interés Nuestro Hoy fue Un jugador Sumado Al rival Porque si Fue jugador menos Es poco ¿Entendés? Digamos Si agarra la pelota Y se la da a ellos Es un jugador de ellos Es lo mismo Que haría No sé Erizarry Erizarry Ehh Cuando salió Kevin Mendes Y empezamos a jugar con once Nuevamente Hubo un cambio Hubo un cambio Ehh A ver Espectacular partido cachete Espectacular Yo sé que hay gente que Tiene bipolaridad Con el sentimiento cachete Es como que Ah bueno Ahí entró cachete Se la dan los rivales No sé cuánto Un pan Un pan Un pan Yo tengo una debilidad Por cachete Porque es negro Culón Tiene el culo duro Ehh 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 Se entrega ¿Está? Y la entrega No tiene No se negocia O sea Podrá acertar Podrá equivocarse Pero se entrega Se entrega Eso es una realidad Si no ¿Qué opinaríamos De Kevin Mendes? ¿No? Que parece Una butifarra Yo prefiero Un cachete Equivocándose Que un Kevin Mendes En versión butifarra Ehh Entró Una pieza clave En este equipo Damián García Que hace la colita Del cuadro El 5 Que Hace los relevos Y le da Pie Al equipo Increíblemente Se vio resaltado Con la salida De Cristóforo Cristóforo No está Pa' jugar No encaja No encaja Porque No marca Como parece Que marca El corre Y vos lo ves correr Y decís Que 5 Que es Cristóforo Pero la verdad Es que Cristóforo No quiere ser 5 Quiere ser Sebastián Rodríguez Y no hay puesto Pa' 2 Acá De eso Es Sebastián Rodríguez O Sebastián Rodríguez Cristóforo Sería un buen Reemplazo En un segundo tiempo Pero la mitad De la cancha Ya tiene Nombre y apellido Damián García Y un poco más arriba Sebastián Rodríguez Puede ser La utilización Del cachete Poblante Por derecha Bien Porque tiene Tiene físico Tiene llegada Y Y le falta ritmo Tiene que seguir jugando Y ahí veremos Que sucede Tampoco es que No digo que La salvación No digo que La salvación Pero por lo menos Somos 11 ¿Está? Voy a hablar Del pibe Mancilla Vamos a Para ordenarnos Vamos a ordenarnos Porque arranqué Con lo Lo malo Y lo espantoso Vamos a ordenarlo Lo va a hacer bien rapidito Cardoso puede jugar Más en pegarol El Vasco puede ser Una buena alternativa Bien Me gustaría verlo A veces De volante A ver qué onda Cuando está así Medio con el pito duro A ver qué pasa Necesitamos un buen lateral Queda claro La saga Menose Y Rack Es como Inyectarse Aceite de avión En las tetas Es Te genera una Estabilidad de valores Que Puede ser Muy inestable No, 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 no Lo de Rack Y Menose Es como Puede ser La mejor saga del mundo O la peor Depende del día Y de los astros Del horóscopo Menose a mí En lo particular Ya no lo aguanto más No lo aguanto más No lo aguanto más No quiero saber más nada Ya está Rack Yo no sé Muchas negociaciones Pero Creo que debería ser Al revés La negociación Creo que Peñanol Está interesado En renovarle A Rack Y que se quede Hasta fin de año Bueno Si Peñanol Tendría que pagar O Que nos paguen A nosotros Sería la aclaración Yo creo que Peñanol Debería de cobrar Porque Rack se quede Y lo digo en serio Y lo digo en serio Digamos Tijuana No lo va a usar Porque Hay que mandarle Un par de videos Usted Haga hacer Un par de videos Mandárselo Y decir ¿Están seguros? Miren que hacemos Un buen servicio Está acá Se manda cagadas acá Pero Dentro de todo La llevamos bien ¿Usted quiere jugar con fuego? Como vean Como quieran Puede ser barato Para ustedes Puede ser barato Le cobramos una plata Y lo quedamos nosotros Esto Negocios son negocios Se lo quiere llevar Después no se quejen Bueno Lateral izquierdo Lucas Hernández Hoy Un muy buen partido Me pongo a pensar Si Lucas Hernández Baja 10 kilos Lo que jugaría ¿No? Porque Tiene buena técnica Tiene buena llegada Hoy casi se hace Un gol del año No la pasa tan mal Como podría pasarla Pero Digo En momentos No lo sufre Tanto como podría sufrir Pero Tampoco le ha tocado Un La Quintana Pero Pero Pensá Si ahora Hace una buena Pretemporada Y baja Deja de desayunar Ojitos Basta de desayunar Ojitos Lucas Hernández Ya está Basta de 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 lo dulce Basta de 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 la bandeja De masas Si Baja 10 kilos Es un buen No No Me entiendo Podemos Podemos Seguir contando Con él Pero Si Precisamos Un lateral Condundente A ver El fútbol de hoy Como le gusta El fútbol de hoy El fútbol de hoy Bueno Laterales rápidos Volantes rápidos Lo de Lucas Hernández Es aceptable Para un clausura Pero va a depender De esta pretemporada Que haga Me imagino que van a ser Una pretemporada Vayan ahí A Pajas Blanca Agarrá a Lucas Hernández No sé Una semana Que vaya a Pajas Blanca Meta Corra Baja Sube con el Médano Baja el Médano Sube el Médano Bombán Agüita Y que coma una vez al día Y la va a romper toda Línea de volantes Ya hablé un poco Cristóforo para mí No puede jugar más Es un buen suplente Pero No Hay un eclipse Con Sebastián Rodríguez No pueden ser los dos Sebastián Rodríguez Y este puesto Es indiscutible Damián García La salvación Fue una alta Para Peñarol Fue como una buena Incorporación Haber tenido A Damián García Ahí Después En líneas generales Mansilla Fue Mansilla Algún chispazo bueno Pero no gravita Tiene cosas lindas Pero no No dislumbra Y es poco efectivo Kevin Mendes No puede jugar más Peñarol Y arriba Abel Hernández Que tiene un termo Así de grande Entre las piernas Es el centro Para él Déjense No le tiren más pelota Que a que Luda ¿Entendéis? De la parte de abajo De la cintura Es un 8 Y de abajo Para arriba Es un 12 Hay que tirarle el centro De cada 3 cabezazos Gana 4 Hay que tirarle el centro Es como el negro franco ¿Te acordás? Como Miliki Jiménez ¿Te acordás? Bueno Hay que tirarle el centro En línea general El mejor jugador del partido Fue la hinchada Presionó como locos Conoce los momentos Olfatea cuando viene el gol Grita Y alienta Cuando se ve Venir complicada la cosa El hincha sabe El hincha detecta Esos momentos Y es cuando más Aporta la causa Y nada Para cerrar este video Ganó Peñarol A lo Peñarol Necesitábamos ganar así Necesitábamos ganar así Teníamos la necesidad De ganar así Yo Particularmente Prefiero ganar así A veces que un 5 a 0 De verdad Prefiero ganar Dándolo vuelta Último minuto Y romperle el ojete A un cuadro de estos Berretas Antes de que De 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 golearlos Pero bueno Así me enseñó A la infancia De que tengo razón Y soy hincha de penal